Amigos de Si es emperatriz el mito, como estamos de día culinario hoy vamos a seguir con el postre, el postre típico de aquí de Salzburgo. Esto se llama Salzburger... Salzburger Nockerl. Esta es Sisi, por cierto, esa es la voz de Sisi. El postre típico es una especie de soufflé, aquí, es un soufflé que luego una vez que lo han hecho con azúcar glas lo cuecen, entonces está como un soufflé, pero luego esto se hunde, por eso tengo que darme prisa antes de que se escorcie. ¿Veis las frutas? Y esto es nata con estas cositas, que no sé cómo se llaman. Es que está Sisi aquí a mi lado diciéndome las cosas, porque si no yo no me entero. Bueno, pues este es el postre y lo vamos a probar. A ver, ¿es man das? Bueno, pues esto parece ser que se come con cuchara. A ver. Bueno, pues aquí lo veis, es como un soufflé de crema. Riquísimo. Está caliente y es, tiene como... Bueno, es que Sisi lo sabe, lo sabe servir mejor que yo. Pero es como una especie de soufflé de crema caliente. Se supone que representa las tres montañas de aquí del... Mönchsberg. 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 Capucinerberg. Capucinerberg. Y la tercera montaña, pues no sabemos cómo se llama. Y la tercera montaña, pues no sabemos cómo se llama. Pero vamos... Ok, vamos, ¿qué son? Prisselberg. Ah, mira, pues aquí veis, aquí también hay una especie de como de zumito o una crema de... Es esta fruta, es que no sé cómo se llama, ¿qué es esto? Grosellas. No sé cómo se llama. Pues esa fruta. Está sin Prisselberg. Vale, pues no son estas, son otras parecidas. Pero veis, es una especie de soufflé de crema. Espera, voy a probar con la... Nos han preguntado por la receta en otra, en la tarta de Sisi, así que nos dice Marie que ella nos puede dar la receta. Por cierto, os comento, este es el postre, pero la comida es espectacular. O sea, cómo se come aquí en el Schloss Hotel Fuschel. O sea, de verdad, si podéis venir, venid a probarlo, porque se come, que es espectacular. Muy rico. Bueno, están discutiendo Marie y Sisi sobre si son especialidades austriacas o especialidades de aquí de Salzburgo, pero vamos, que tanto monta, monta tanto. Pero vamos, que está muy rico. Ya veis, que es como una especie de soufflé de crema, que es el postre típico de aquí de Salzburgo y se llama Salzburger... Salzburger nockel. Salzburger nockel. ¿Veis? Es que Sisi lo dice mucho más mejor. Es que es su idioma claro. Ay no, por Dios, que esa canción la canta mi marido y me ataca de los nervios. Vale, es que nos está cantando Marie una canción que hay sobre este postre, ¿vale? Perdonad el vídeo, es un poco así de broma, pero es que hemos comido espectacularmente bien, el postre está riquísimo y nos lo estamos pasando muy bien. Así que de este si queréis la receta sí que os lo podemos dar, ¿vale? Así que bueno, aquí os dejo que nos vamos a poner, porque aquí está todo el mundo comiendo menos yo, entonces voy a ponerme que me quedo sin postre. Así que amigos, un saludo, le damos las gracias desde aquí al Schloss Hotel Fussel. Danke vielmals. Und an unsere Sterne Kaiserin und an Marie. Gracias, gracias. Ah, es que tenemos aquí también a nuestra, a la jefa del hotel, así que, y puede hablar español, así que saludarla, que nos, que ella nos entiende. Así que nada, pues con los Salzburger nockel, como lo canta Marie, nos despedimos. ¡Hasta el próximo vídeo!